El adoquinado de la calle Guayaquil de la parroquia Vallehermoso será una realidad. Esta semana iniciará unas intervenciones en el punto para avanzar con la obra, la cual comprende varios trabajos. Se trata de una rehabilitación y mejoramiento de la vía, que prácticamente está en mal estado. Los estados de alcantarillado están colapsados en algunos tramos. Se va prácticamente a adoquinar la vía, se va a hacer lo que es aceras y bordillos. Todo el sistema de alcantarillado y alcantarillado pluvial van a ser independientes. Según el superintendente de la obra, se realizarán algunos ajustes en la red de alcantarillado para evitar futuros colapsos. Hay algunos tramos que estos alcantarillados se han combinado y por eso se ha producido el taponamiento y el colapso de las redes. Por esta razón, la rehabilitación y el mejoramiento se trata de separar ambos sistemas para que ambos sistemas trabajen de manera independiente y no sufra el colapso, sobre todo en los inviernos. Los moradores del lugar manifestaron que habían estado esperando por años que se concreten los trabajos de adoquinado de la calle Guayaquil. Con el mejoramiento del tramo podrán circular sin inconvenientes. En el BD, en el Banco de Desarrollo del Ecuador en Puerto Viejo, cuando presentamos los estudios, el proyecto completo para la ejecución de esta importante obra. Todo está listo, todo está aprobado y es por eso que, como usted puede ver, estamos ya en proceso de ejecución de esta importantísima obra en beneficio de la comunidad. Ellos están trabajando, hay que hacerles un poco de paciencia, pero lo van a hacer. Tienen que tener un poco más paciencia a los sectores arredaños y a los sectores de aquí mismo de la parroquia, que poco a poco se va a ir haciendo todas estas obras que, gracias a Dios, esto se está haciendo. El superintendente de la obra sostuvo que todo trabajo de rehabilitación requiere de tiempo. Por tal motivo, sugirió a la ciudadanía hacer pacientes mientras duran las intervenciones. Esta semana, la maquinaria trabajará en el lugar para proceder con el proyecto. Con imágenes de Manuel Banda, informó Jennifer Vega, Saracay Noticias.